¡Hola, hola! Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro cuarto episodio en este maravilloso podcast que se llama Nos Tienen Contentas. Y hoy tenemos un tema muy especial porque tenemos de invitada a Penny J. ¿Qué pasa, mi gente? Estoy en todas partes. I'm got. Bueno, yo soy Roel Larredo, Rocío Romero, y tengo a mi amiga Paula Álvarez, sexóloga y pedagoga a mi lado. Y esto es Nos Tienen Contentas. Nos Tienen Contentas, un podcast de Roel Larredo y Paula Álvarez. Si necesitabas otro podcast, aquí lo tienes. Y uno más. Había poquitos. Había poquitos. ¿Qué tal estás, Paula? Ay, pues muy bien, la verdad. Qué felicidad de invitada de día y de cuarto podcast se me han dicho. Os tenemos que agradecer, de verdad, que nosotras no nos esperábamos este maravilloso, bueno, esta maravillosa acogida, porque nos habéis metido en la lista de éxitos de España, que yo no sé eso qué significa, pero bueno, a mí me dicen, una lista de éxitos, estamos ahí, y yo digo... A mí me sirve. O sea, yo cada vez que quiero un subido, digo, a ver cuánto hemos subido. ¿Dónde están los más grandes? Siempre. De Tangane y Rosalía. No sé más, no sé de más artistas. Solo sé que existen esas dos personas. Oh, sí, justo. Bueno, Penny, la tengo aquí, que lo voy a presentar para quien no la conozca, que seguro que no, pero bueno, ella es cómica, es maravillosa, es una curranta, es creadora de la Riot Comedy, que es un show de comedia para mujeres, hecho por mujeres, bueno, hecho por Penny. Y está todo el día trabajando. Penny, ¿cómo estás? Bien, la verdad que sorprendentemente bien. Quizás porque he estado tres días sin hacer nada porque tenía fiebre. Las vacaciones del autónomo, ponerse enfermo. Eso es, las vacaciones del autónomo. Yo te he visto por stories, yo estaba preocupada porque decía, igual no puede venir al podcast porque la veo así como sin voz. Te veía, pero bueno, es porque has estado curando mucho. Mira, sí que tengo ya... Do, re, mi, fa, sol... ASMR. ASMR sexual. ¿Qué me ha puesto? Me han puesto un pitipín, de verdad. ¿Quién está poniendo las cosas? Tenemos un montón de recursos. ¿Quién ha puesto el efecto de sonido del tambor de risa? Tenemos a nuestro técnico de sonido ahí detrás de la... Sí, da gracias a que hay una pared y no te veo la cara. Te voy a meter una paliza al salir. No te lo crees ni tú. Bueno, tengo que decir que yo he ido dos veces a la Riot Comedy de Penny Jay como espectadora y una vez que he participado en tu show. Ro, de verdad, vamos a abrir este tema. Gracias por estar aquí. Estoy en uno de los podcasts más escuchados ahora mismo en España. Estoy nerviosa. Para hablaros del capítulo que debería escuchar toda España, que es Ro en Riot Comedy Podcast, especial sexo. Creo que es el capítulo, el mejor capítulo de comedia que he visto en la vida. Es fuerte. Es fuerte. Después de este, os veis ese. Y a mí la vez que me caíste genial fue en Señoras Feten. Me dijo a mí, va a venir Ro en la red. Yo dije, bueno, porque yo tampoco veía mucho tu contenido. Ya, yo tampoco te conocía en Señoras Feten. Y yo, aparte, soy como que da la impresión de bastante violenta y tal. Y me sientan contigo. Y yo estaba nerviosa. Y entonces suelto un chiste de tu vida. No sé qué chiste. No me acuerdo. Eche de tu vida. Eso hacía cinco años. Para cortar el hielo. Antes del COVID. Sí, sí. Antes del COVID. Y Ro se parte el culo. Claro. Y dije... Es que... ¿Quieres ser mi novia? Dije. Sí, quiero. No, porque yo me río muchísimo. Me río hasta cuando no me tengo que reír. Yo tengo la risa como esa faceta que pones cuando estás nerviosa. Y ya lo estoy intentando llevar a no usarlo siempre. Pero sí. Desde luego, de mi vida me encanta reírme. Pues es que eres graciosísima, Ro. Más, más. El público quiere más. El público quiere que hagas stand-up comedy en Riot Comedy. Bueno, pues aquí estoy haciendo reír y nos tienen contentas. Deja de hacer spam. ¿Cómo? ¿Cómo? Que deja de hacer Riot Comedy, Riot Comedy. Mi capítulo. Es mi capítulo. Bueno, vamos con la rajadita porque Paula nos ha traído un tema. Bueno, te tenemos que decir una cosa. La rajadita... Sí, esto es verdad. Esto... Esto es una verdad como un templo. Esto tenemos que contarlo antes de empezar con la rajadita. Hay que contarlo. Cuando estábamos desgranando un poco cómo iba a ser el podcast, digo, ¡ay, qué guay! Pues podemos hacer... Claro, pues mira, aquí metemos. Al principio comentamos algo. Hacemos la comentadita de no sé qué, no sé cuántos... ¿Has visto la comentadita, ha dicho? Sí. Y claro, y luego a la semana le dije, tía, estaba escuchando. El podcast de Penny. Creo que he dicho comentadita porque lo dice ella. Claro. Hay que cambiarlo. Nos hemos copiado. Es que Penny dice la comentadita. Lo he dicho como el que lo dice lo más normal del mundo, pero creo que en mi subconsciente lo ha copiado tal cual. Vamos a cambiarlo. Y por eso es rajadita. Bien copiado. La rajadita. Bien copiado. Pero vamos a hacerlo como la comentadita. Ahora comienza la rajadita. Música, por favor. No sé qué sonido. Esa. Bueno, a ver, Paula. ¿Por qué nos tienen contentas? Nos tienen contentas. Vamos a ver. ¿De qué vamos a rajar? ¿Qué es lo que? Te va a encantar. Ya. Voy a sacar aquí a la mesa. Élite. Élite. No la he visto más. No la he visto. Pero ninguna temporada. Esto se avisa. Yo sí a mí me vamos a rajar. Dime qué vamos a rajar. Mira, a ver. No pasa nada. No pasa nada. Puedes venirte arriba. Porque yo he de confesar que me he visto solamente el primer episodio. Es que con el primer episodio ya te da para mucho. ¿Alguna temporada os habréis visto? Yo me he visto un capítulo. Penny, ¿ninguna temporada? Yo lo intento. Yo lo intento. ¿Qué me estás contando? ¿Ni una sola temporada? No. ¿Te estás pidiendo un frenesí? Mira, la comentadita. Me he podido ver Dulceida al desnudo. ¿Pero cómo has hecho esto? Pero no me he podido ver un capítulo de élite. Yo Dulceida al desnudo también la he visto. Claro. Pero las cajas de élite es un meme. Tía, yo no sé qué me pasa con élite. Que de repente me entra en la mente lo que te entraba cuando pixelaba en el porno en Canal+. Tengo 199 años. Y no lo veo. No veo. O sea, la pantalla hace… No entiendo nada de lo que ocurre en élite. Jamás. Claro. Es que ahí quería llegar yo. Para empezar, los que son pareja, como que viven juntos como un viejo matrimonio en mansiones y duermen juntos en su colchorno monaco con 17 años, por supuesto. O 16. O sea, no especifican que estén en el último año de bachillerato. Pero es que tienen vidas mucho mejores que las nuestras. O sea, es que no… Teníamos que tengan una vida de adulto. Es que tienen como una vida de adulto rico. La cosa es ridícula. Es como una vida de adulto rico y jubilado. A mí me gusta mucho la escena que… Muy rico y muy jubilado. He visto poquísimo de élite, ¿vale? Pero hay una escena que a mí me ha dado mucha atención, que es una chica como rollo procesando su problema que tiene, que tampoco voy a hacer spoiler igual, la queréis ver. Y se está tomando un whisky sin hielo en la piscina. Bueno, tía, frente a su piscina climatizada de su chalet. Y está así, con un batín, como… Tiene que ver cómo salvar los… Como barralar los negocios familiares. Y yo pensaba, con 17 años me hubiese encantado gestionar mis problemas con un whisky sin hielo, frente a una piscina y pensar en, wow, qué difícil es mi vida. Qué estrés, qué ansiedad. Ya verás cuando te pidan matrimonio en Disney. No puede ser, es que hemos sacado el tema y va a estar todo… ¡Hombre! Cada cinco minutos va a haber así. ¡Hombre! Qué divertido. Pero también yo tengo que decir una cosa, igual a favor de élite. Me refiero, no todo… O sea, me refiero, todas las series son pura ficción, ¿no? Entonces, pues igual que habéis visto el documental de Dulceida, que ella es maravillosa, pero al final no es una representación de la realidad de una persona de su edad. O sea, me refiero, es como un caso excepcional que ha tenido esa vida, pero no es algo a lo que todo el mundo puede aspirar. Pues es igual en élite, ¿no? Se llama… Sí, sí, sí. ¿Me estás diciendo que si persigo mis sueños, nunca los alcanzaré como Dulceida? No. No ocurre. La meritocracia no existe, no funciona así. Por mucho que lo quieras y lo buscas, no va a llegar. No puede ser. Publicidad engañosa. Tampoco hay que perder la esperanza. De tener un dulce weekend. Pero no, no es tan fácil. O sea, no es tan fácil ser ni Dulceida ni ser tan fácil, pues eso, tener la vida de los delites, pero que por eso se llama así, ¿no? Claro, pero la movida es… Los ricos de la vida que te muestran esa vida que no es verdad. Tía, yo lo puedo entender, pero es que no creo que haya ningún niño rico que lleve esa vida. Mira, es que creo que temporada a temporada se les ha ido yendo la olla y cada vez es más un chiste. O sea, por ejemplo, hay una que tiene discotecas, es una empresaria, una gran discoteca que tiene discotecas. ¿No solo vive zona? ¿Cuántos años tiene? 17. Es menor de edad. Es menor de edad y tiene discotecas en Ibiza. Y ya en la temporada pasada se iba con su helicóptero a sus discotecas en Ibiza a gestionar sus business. Bueno, pues ahora las tiene aquí. Pero es que además denomina sus discotecas su imperio, ¿sabes? Ay, qué maravilla. Ninguna mentira. Y luego, aparte de esto, la chica se está reenganchando, o sea, la cocaína porque ya se enganchó, ya se desenganchó y ahora está volviendo. Pero ¿en cuánto espacio-tiempo ocurrió? Claro, es que tienen unos gaps de espacio-tiempo brutales, no solamente en largo recorrido, sino en pequeño, por ejemplo. Porque, a ver, si te has enganchado la semana pasada, te has desenganchado hoy y te has vuelto a meter mañana, igual es que estabas enganchada por el rato. Ellos dilatan los años y las semanas, o sea, hay algo que me encanta, que es que también meten ficción en el espacio-tiempo, que es que un martes se montan a un fiestón por la noche que flipas. O sea, llegan al instituto y es como, ey, la del imperio, que he montado fiestotes, estáis todos invitados, ahí con su champán, con sus botellas, bien copas, bien botellas. Tienen reservados, bueno, pues al día siguiente van al cole, pero al cole que han pasado que tres horas y están todos divinos. Con 16 años podías hacerlo, ¿no? Ahora no, o sea, ahora con 34 me mato, pero yo una noche he dormido dos horas y he ido a trabajar. Están divinos. Yo no empatizo nada con eso. Paula, ¿por qué no tienes dinero? Pues. Bien jugado, bien jugado, bien fuerte en su sitio, estábamos todos pensándolo. El problema es que eres pobre, ya está. ¿A poco se va a decir? Eres mayor, pero no, la verdad es que soy pobre. ¿Y tú qué vas a saber de los niños ricos? Vieja, pobre. ¿Sabes? Eso ya es el puto problema. Están los chavales del SEC escuchando este podcast diciendo, mírala, mírala. ¿Y ella qué sabe? Los del SEC con sus discotecas y todo diciendo, ¿está qué dice? Con el sticker de Matthew Ortega, en plan de jaja, eres pobre. Con sus cosas de SEC, haciendo memes con tu cara de, mira, no me hables, soy pobre. Se lo mandan entre ellos. Ay, por favor. Yo creo que los del SEC no se lo pasan así de bien, tío. Yo creo que esos tiros, esas drogas, no puede ser, tía, no puede ser. Está bastante exagerado. Que viven mejor que ellos, seguramente. Claro. Con el tema de las drogas, igual en Euphoria, yo también flipaba un poco porque yo decía, joder, tío, que Euphoria sí que la he visto y me encanta, soy súper fan de Euphoria. Y también digo, a ver, igual es un poco pasarse… Que venimos de Villalba. El nivel de drogas. Pues yo, al venir de Villalba, yo no he visto un consumo de drogas tan grande en ningún sitio real. Sí, se pasa mucho. Entonces, yo creo que élite… Pero también, yo te quiero preguntar, ¿hay algunas cosas positivas de élite? Hay cosas positivas. Visibilización de cosas, ¿o no? Sí, sí, súper a tope, súper a tope con élite. La ha hecho muy bien. Se ha metido en muchos jardines y está de puta madre. Y además se meten ya no solamente en diferentes orientaciones sexuales, sino que en esta, en el primer episodio, ya hay un chico trans y además está como muy bien como lo… A mí me parece que lo han hecho bien. O sea, no sé qué digan las personas trans como si… Bueno, al menos han contratado a una persona trans, que eso ya es un cambio, ¿no? Sí, sí. De algunos sitios que no lo hacen. Y además como que en el primer episodio aparece como la acogida después de hacer la transición en clase y cómo se comportan los demás con él. Y como una chica como que quiere ligar con él, pero lo está haciendo fatal y está siendo tránsfoba y se ve fuerte y lo visibiliza. Está guay. Te mete la chapa y más cosas. Eso es élite ahora. Bueno, pero que tiene… Te meto la chapa… Pero con pornografía, así. ¿Para qué? Para bien. O sea, te mete alguna cosita social, pero luego realmente solo es sexo. Pero para que no desconectes, claro, te mete… Yo tendría que verlo y ahora desconectar en plan… ¡Fua, menuda chapa! ¡Pap, pap, pap! Tía, pero es que es fuerte porque no es una pequeña escena de sexo. Es tríos, guay, herbe, DSM, orgías… Que es muy fuerte, tío. O sea, que es la pornografía. A veces que hablamos mucho de pornografía, pues esto en élite también está. Que se les va de las manos, tía. Oye, vamos a rajar. Es que me he acordado una cosa que quiero rajar. Si os apetece. Venga, dale. No, porque dices… Dale. Por lo menos han contratado un actor trans que es súper guay. Menos mal, las reivindicaciones al final sirven de algo. Pero, por un lado, élite bien. Por otro lado, la que se avecina no contrata gordas. ¡Oh! Es que eso ha sido… Mira, yo no me he querido meter en ese berenjenal, pero ya que estoy en vuestro podcast… Venga, dale. Pero demasiado… Vamos, vamos. Ya que estoy en vuestro podcast, voy a ser amable, generosa con vuestro público. Me gusta. No, el berenjenal que me quería meter básicamente es, tía, que… Yo cuando vi la polémica dije, duele tanto, porque duele tanto ver que se sigue mostrando a las gordas como con un disfraz, que tenemos una papada por aquí. Hostia, sí, mira, tengo papada. Toro, toro, toro. Sí la tengo, pero no estoy hablando y tengo un cuadrado de papada así donde podría, yo qué sé, pintarme help. Me quiero morir. No. O sea, para contextualizar, que no lo haya visto, el primer capítulo de la nueva temporada de la que se avecina es, ha salido una actriz con lo que se llama fat suit, que es un traje de gorda. O sea, en vez de contratar a una persona… Como el doctor de Ulite, ¿no? Y encima que sale en el tráiler, que es que ni siquiera hace falta verte lo que… Es un traje de gorda que lo suelen poner en todas las diferentes series y demás y que ya se han quejado y se ha reivindicado mucho sobre esto, porque es lo que te digo. O sea, es un traje de gorda, es un disfraz, es una caricaturización de la gordura. O sea, no es siquiera una caracterización hacia voy a conseguir unos rasgos de persona gorda similar. No, es una caracterización totalmente exagerada para permitir la mofa de manera constante. Entonces, me han saltado varios cortes en TikTok, yo no quería saber nada. Pero tía, me saltó un corte que era ella yendo al endocrino con su madre. Y se supone que eso es una escena de comedia y yo amo la comedia. Y el sentimiento que me generó fue de violencia, trauma y ganas de llorar. Porque era como… O sea, en el momento que escucho a Loles León, persona a la que admiro a más no poder, porque me dio, aquí no hay quien viva, increíble, gritar, tiene que adelgazar porque quiero tener un nieto y nadie quiere follarse a las gordas. Es como… Oh, Dios mío, menos mal que no me lo he visto. ¿En serio? Te lo juro. Esto sale. Nadie quiere follarse a una gorda. Y en ese momento, cuando vi ese corte, dije, wow, años y años de lucha gorda. Es que me hace una gracia la expresión lucha gorda, pero es años y años de lucha para que las mujeres aceptemos nuestro cuerpo. Y en 2022, en algo, en prime time, tengo que seguir viendo una persona gritando a otra, la gente no quiere follar gordas. Y para mí ha sido como… ¿Por cuántas manos ha pasado eso antes de grabarse y emitirse, tío? No, yo no entiendo nada. Una buena idea, yo tampoco lo entendí. A mí me parece violencia. O sea, me parece violencia porque yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que el humor tiene que también mejorar, avanzar y sobre todo evolucionar. Y volver a ese tema, me parece como… O sea, ya lo hacía, por ejemplo, Mónica de Friends, también llevaba un fat suit. Y… Pero en ese momento no estábamos tan concienciados. Pero ahora… Lo que más he flipado, yo no sé vosotras a lo largo de vuestra historia, es que yo recapacito sobre mi infancia, mi adolescencia, los TCA, papá, 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 y digo, es que en ningún momento de toda mi historia, hasta los 32 años, nadie me ha dicho jamás estás bien. Siempre, siendo muy delgada o siendo muy gorda, siempre tenía que adelgazar. Cuando era delgada era, dos kilitos, dos kilitos… Y adelgazar. Y estarás perfecta. Y entonces tú te obsesionarás con esos dos kilitos. Entonces, de repente, ya no perdías dos kilitos, subías tres gramos, ansiedad. Subías un kilo más, ansiedad. De pronto conseguías bajar cuatro kilos, TCA. Y al final, el hecho de que estemos todo el rato recalcando que el físico de las personas es lo que le da validez humana y lo que le da oportunidades dentro de esta sociedad, tanto de relacionarse amorosa, sexualmente, laboralmente y tal, hace que estemos constantemente en esa idea del cuerpo y no podamos permitirnos vivir la experiencia de interrelacionarnos, tal, porque siempre hay un prejuicio principal que es el físico. Y lo de las mujeres lo vivimos el doble. Entonces, por eso, para mí, en 2022, ver ese capítulo y ver esa frase fue como… Wow, pasar, ¿por qué tal? Pero querías rajar, por rajar. Dale, dale, ahí, muy bien. Oye, además me parece muy fuerte que no se trate solamente de ese instante, sino que sea un personaje, que todo su arco de personaje, que todo el guión que hay escrito de ese personaje sean gags acerca de la gordura. Sí, eso es. Es que es fuerte. O no te puedes levantar. No, es que es muy violento. A mí me parece muy violento. El mensaje de nunca eres suficiente es como que siempre lo hemos tenido y hay que deshacerse de él, intentar ver más allá. O sea, el cuerpo está muy bien, pero es que no eres tú un cuerpo. Eso no es lo importante. Es que es algo que tienes que repetir porque si no, no… El cuerpo es la herramienta, el caparazón que lleva el alma y te permite el desarrollo de la experiencia de la vida. Que es mucho más que eso. Bueno, pues vamos con el tema de la semana. ¡Uy! ¿Qué te vamos a hablar hoy? Bueno, bueno, vamos a hablar de bisexualidad. ¡Uy! ¡Tema! Esa música… De bisexual, himno. Bueno, vamos a hablar de bisexualidad. En el segundo episodio de Nos Tienen Contentas vino un neurocientífico aquí y hablamos de estudios científicos que se hacían para ver si en el cerebro de una persona con orientación sexual como la ser bisexual había diferencias con otros cerebros y demás y era imposible. O sea, al cerebro no hay ningún tipo de prueba que diga… Los cerebros son distintos. Lo que se identifique a la persona es lo que te tienes que creer. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de bisexualidad hoy? Me acabas de decepcionar muchísimo. Pensaba que me ibas a decir y el cerebro claramente es diferente. Sois gente súper dotada, hiper mega inteligente. Morado, rosa y azul se ve así. Si abres un cerebro de un bisexual, se sale otro bisexual. Y purpurina. Tirando purpurina. Vale, voy a cambiarlo. En realidad, sois seres superiores. Gracias. Y entonces se ha comprobado que sois mejor que… Y sois el futuro. En plan, todos los demás vamos a morir. Vis, vis, futuro. Tú te pones un mincuardo, que era Ro. Tú me metes un WhatsApp, te lo acepto hasta las 4 de la mañana. Fíjate, berenjena a 4 de la mañana, acepto contigo. Luego voy a hablar de eso yo. Pero bueno, Penny, tú te has declarado abiertamente bisexual. Sí, claro. Como para esconderlo, ¿sabes? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues qué le voy a hacer. Aquí estamos. Mi madre aún no me cree. Se creía que era un chiste. Piensa que es una etapa. Piensa que es una etapa. No, pues se pensaba que era un chiste del show. Y entonces, claro, yo… Y que lo has llevado demasiado lejos. Claro. Se vieron en el show donde hablo claramente de que soy bisexual. Hago chistes de que soy bisexual. Y llego a casa y me dice, mi madre, hija, es que siempre te salen tan mal los novios. Digo, ya, mamá, y las novias, la verdad. Es que al final el problema lo tengo con la gente. Y hace, ¿novias? Y se quedó como, ¿qué? Y yo, ¿qué? Te lo he dicho. Delante de cientos de personas, mamá, por favor. Y ella se pensaba que era una broma. Bueno, y se iría pensando. A lo mejor yo que sé, deja de afluir. ¿Hace cuántos años de esto? ¿Cuándo fue? Lo de bisexual. Bueno, lo de que mis padres lo escuchasen. Claro, ¿cuándo te diste cuenta y cuándo saliste del armario? Junio de este año. Junio de este año. Y lo de que yo me diese cuenta, pues hace 25 años. O sea, hace muchos… Soy una vieja. ¿Cuántos tienes ahora? No lo quiero decir. Yo sí, yo tengo 34. 32. ¿Yo 33? Sabía que se iba a animar. Me encanta. Y sí, sí, yo qué sé. Me di cuenta muy bien. Muy mal. No sé cómo explicar. Todo buenas experiencias. Oye, a mí esa frase de que mal te va con los novios, mi madre me la ha dicho muchas veces. Ya, tía, muy fuerte. Tu madre ha visto cosas en YouTube. No, me dice cosas como… Es que, hija, solo tienes amigos gays. Y a mí también. Es que así, ¿cómo vas a encontrar novio? Y yo, mamá, de verdad, estamos en 2022. Pero es que no consigo. Y ¿quién te dice que si junto dos gays no hago un novio? Junto este con este y se vuelve cero sexual. No, pero hacen funciones de novio. Le quitan la sexualidad y hacen funciones de novio. Oye, pero en realidad le he preguntado a Pénico cómo lo lleva porque sigue habiendo muchísimo estigma con ser bisexual. Mira, a mí es una pesadilla. Qué bien resumidito. Es una pesadilla. Mira, porque, claro, tú lo vives normal. A ti nada te afecta. Tú ya tienes que tener un proceso para ser bisexual. Me refiero, no es que nos hagan unas pruebas técnicas, pero tú tienes un proceso mental. Un proceso mental que pasa por el… ¿Soy lesbiana? O soy hetero. O soy hetero. Vale. Vale. Me he dado cuenta que los chicos me siguen gustando. Entonces, ¿soy lesbiana? No, soy bisexual. Vale. Ahora, entra. Porque en las bisexuales solemos entrar más tarde. Al mundo de las mujeres. Porque como toda la vida nos hemos ido agarrando a… Ah, soy hetero, soy hetero. Me gustan los tíos. Ah, que me gusta una amiga. No, 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 no. Porque así la vida es más fácil. Y me voy con un hetero. Que esto además le ha hecho mucho daño a muchas compañías lesbianas. De hecho, esto lo habló con Terzi en un capítulo de Boyeras Contra Bisexuales. Entonces, es como, vale, asumo, vale. Asumo que ahora que soy, tal. Entonces, es un proceso muy tocho de incluso mirarte al espejo y decirte quién soy y luego también luchar contra ese sentimiento de masculinidad. Porque a ti te han dicho desde pequeña que ser lesbiana está mal. Que ser lesbiana es ser una marimacho. No serás una marimacho. No serás una boyera de esas. ¿Sabes? Como que las lesbianas éramos… Bueno, me incluyo porque tengo un 50% y me incluyo. Éramos un despojo de la sociedad, ¿no? Ya. Esas primitas que viven juntas y ya está. Incluso no solo eso. Porque eso sí, al menos conoces alguna y sabes que viven juntas y ya está. Pero a mí me pasó en ese proceso de adolescencia tardía, como que comentas que es como otro fenómeno que nos pasa, que es como tener una segunda adolescencia ya en la juventud y tal, que es que yo me recuerdo levantarme llorando en plan de, joder, soy lesbiana, no tengo remedio, voy a morir sola. Porque digo, es que no hay más. Claro. Digo, no hay más, digo, no voy a encontrar otra igual que yo, ¿sabes? Ay, no. Ahora me doy cuenta de que no. Ahora me doy cuenta de que hay muchas. Ahora me doy cuenta de que hay muchas. Pero yo en ese momento, tía, en Villalba, yo me acuerdo igual como de acostarme con un chico en plan de como para hacer check, ¿sabes? Y decir, y que no me gusta esa experiencia en particular y llevarlo a una generalidad y decir, madre mía, no tengo vuelta atrás. Soy boyera, voy a morir sola. Claro, y luego está la parte esa de, soy boyera, voy a morir sola y soy boyera y soy una marimacho, ¿sabes? Entonces ahora ya todo lo que haga… Mi feminidad, sí. Mi feminidad ha desaparecido porque estoy con una mujer y, joder, esto es un embrollo muy largo. Hasta que ella dice, mira, yo soy esto. A ratos te puedo parecer más masculina. A ratos te puedo parecer más femenina. A ratos te puedo parecer un boyerón. A ratos te puedo parecer demasiado etera. Ya está, soy bisexual, déjame en paz. O sea, te voy a fluir con la vida. Y no te pasa eso como repasando como álbumes de fotos o recorridos de experiencias vitales como de pequeña, ¿no? Como que hay algunas lesbianas que en la infancia dices, se me voy a venir, ¿no? En vez de como que ves fotos y dices, ay, por favor, qué mini bollerón, ¿sabes? Y la ves así. Lo ves clarísimo a través de las fotos y preguntas porque tus padres no lo veían, ¿no? Claro. En plan, ellos estaban así como, no, 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 no. Sí, y a mí me hace mucha gracia, en vez de como bisexual, que yo tengo esas mismas fotos y luego otras de princesa que hace ballet, en plan de su vida en rosa, en plan de yo tengo los dos extremos. O sea, tú también eres bisexual. Entonces, ¿cómo lo vives también? Pues, misma cosa. Ahora, en frente, sí. Y lo que decías tú de normalidad, en plan de yo, hay momentos en los que también se me pasa por la cabeza pensar esta cosa que no es cierta, pero que es fácil pensar de, ¿por qué no son todos bisexuales? Si lo normal es ser bisexual. A mí me parece lo más normal del mundo. Es que a mí me parece ser normal. Me parece lo más coherente de la Tierra. En plan de, cuando no te gusta todo el mundo, no sé, no sé. Claro, que lo raro te parece hacer distinción entre… Claro, más raro me parece cualquier otra cosa. Yo lo digo con mucha normalidad. Claro, yo a mí me digo, me gusta, ¿no? Resulta que es un hombre, resulta que es una mujer, resulta que es alguien no binario, resulta que es alguien tras… Claro, pero es como si hicieras distinción entre gilipollas y no gilipollas, entre rubios y morenos. Bueno, yo eso sí creo distinción. Entre gilipollas y no gilipollas, siempre me follan los gilipollas, voy a fuego. Es como… ¿Y si no lo conviertes? Eso me lo tiene subvencionado el gobierno. Eso sí que… Esa paguita la vida. Esa paguita te llega. Sí, sí. Yo creo que hay más bisexuales de los que hay oficialmente. Yo creo que sí. Me he estado viendo un estudio, el 2021, que fue el más reciente, que contabilizaban un 6% de la población española bisexual. Poco me parece. Me parece bastante poco. Y ir encrechendo. ¿Por qué? Porque la bisexualidad… Nosotras que somos bisexuales, ¿tú a qué edad te das cuenta de que eres bisexual? Yo a los 25. Claro. Sí. Yo 19, 19-20. Y 19-20 me parece bastante temprano, para ya tenerlo claro, ¿no? No sé. Ahora las nuevas generaciones yo creo que se están empezando a dar cuenta. Bueno, la generación Z. ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando y a lo mejor se pueda sentir identificada, identificada, identificada con ser bisexual? O sea, o alguien a lo mejor… No diría que no tiene un espacio seguro para salir del armario, pero al menos para conocerse un poquito más. ¿Qué le podríais decir? Vive la vida loca soñando, los textos y levantando. ¿Qué le dirías? Pues la verdad es que creo que la generación Z nos da mil vueltas. Es que es como que ¿qué nos dirían ellas, ellos, ellas a nosotras? Es que es muy fuerte. Yo tengo una prima de 10 años menor que salió del armario antes que yo. O sea, que es que es fuerte. Me adelantó por la derecha de una manera tremenda. Es que es el… Pero claro… Sí, creo que los estigmas sobre la bisexualidad existen más en generaciones como millennial o más mayores que en la generación Z, ¿no? En la generación Z creo que… Tampoco me atrevo a decir, no es un estigma porque probablemente haya algo, pero vamos que no tiene nada que ver. Con ser visibles, dar referentes, desmontar mitos… Hay una serie que a mí me encanta que es la de Merlin, no sé si la habéis visto. Pero que naturaliza un montón la bisexualidad. Me encanta. Si no la habéis visto, la tenéis que ver. Bueno, os voy a decir algunos de los mitos que existen, que a lo mejor son más millennial o más para arriba, más personas con más edad. Ojalá, yo creo que se han instaurado. Pero a ver si pensáis, si los habéis escuchado o si pensáis que sigue existiendo. Venga, va. ¿Ser bisexual significa que te pones mucho más cachonda a lo largo del día porque te gustan tanto hombres como mujeres? Bueno. Puede ser un daño colateral. O puede ser que ya fueses así de siempre. Claro, puede ser que ya fueras una guarra per se o que le echemos la culpa a la bisexualidad. No, yo no le echaría la culpa a la bisexualidad, le echaría la culpa a ti, que ya lo eras de antes. Claro. A ver, a mí siempre me han dicho que en realidad, claro, obviamente, no es que te gusten todos. O sea, te gusta una persona. Da igual que sea… A esas personas les da igual que sea, hombre o mujer. Pero no le gustan absolutamente todos. Es como no tiene nada que ver con que te pongas más cachonda. Porque es como si tú vivieses teniendo que ponerte cachonda todo el rato. Y el hecho de que tú vieses mujeres y hombres multiplicase esas posibilidades de ponerte cachonda, cuando a lo mejor a ti te pone cachonda un hombre o una mujer en concreto. Y es como si todo el día estuviese pasando ese mismo hombre que te pone cachonda y esa mujer y tú ¡Oh, qué jodí estoy por ser bisexual! Pues no, hombre. O sea, la vida funciona, la gente fluye, no te pone todo el mundo. Pero sí, si es una guarra, es una guarra. Y aquí somos guarras y botones, eso es. Vale, siguiente. ¿Ser bisexual significa que estás en una fase de definición y te estás encontrando? ¿Es una etapa? Hay la etapa, hay la etapa. La etapa es la esperanza de las madres y de los señoros. A ver si se le pasa. Tío, de verdad que lástima. No. Una etapa, ¿eh? Yo he caído en decir eso hace muchísimos años y me acuerdo que me lo... O sea, yo estas cosas me las he tenido que deconstruir porque obviamente yo no he nacido en un ambiente ni he crecido en un ambiente abierto en cuanto a orientaciones sexuales ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, yo como que una amiga me dijo soy bi y mi respuesta fue a ver, ¿no será una etapa que realmente te gustan las mujeres solo y entonces tú estás como pasando una etapa? Y recordaré esa conversación toda mi vida. Yo tuve amiga que me dijo eso también. Mira, es que es algo que dije. Sí, te dijo eso. Yo fui esa amiga. O sea, yo me recuerdo ahí y digo no, ¿por qué? Pero bueno, no pasa nada. Nos vamos a deconstruir y revisar todas esas cosas. ¡Qué sonido! ¡Tiene que meter una paliza! Mira, es que además el mito de la etapa... Tiene tanta su sonido. O sea, el mito de la etapa está muy bien hecho y hasta se circunscribe a una etapa concreta de la vida. Todos sabemos que la etapa en la que eres bisexual, es la etapa de la universidad. ¿No habéis escuchado esto? ¿Cómo? Hombre, además en las películas estadounidenses es súper clave, como que vas a la uni, en la uni experimentas de ¡Uy, fíjate que parece que estás el día con la del college! Y luego se le pasa. Y siempre está en todas las películas americanas cuando de repente se acerca la madre y la madre pizpireta, mira al hijo y le dice yo en la universidad hice mis pinitos con chicas. Eso es, ¿lo ves, tía? ¿Lo ves? Que no me lo estoy inventando. Yo no lo había pensado. Pero, hombre, es que, claro, es verdad, es como la locura, ¿no? Como, wow, soy so crazy, wow. Es que me tuve muy loquita, ¿eh? Me comí unas almejitas en la universidad que estaba muy loca yo. ¡Qué loca! Pues nada, que no es una etapa y ya está. No es una etapa. No es una etapa. Puedes tener periodos de autoconocimiento. Obvio, pero como en la vida, ¿sabes? Igual que puedes haber etapas que ve que eres una gilipollas y luego cambias. No pasa nada, todos estamos en constante cambio. Entonces puedes cambiar todo el rato, pero no es una etapa que te estés conociendo. No se lo digas a una persona, que yo se lo dije y me siento mal. No te preocupes, todo el mundo me ha dicho frases de cagada a lo largo de la vida que no se nos debería tener en cuenta, en plan, a no ser que las sigamos pensando. Eso es verdad. Claro, solamente el haber cambiado de opinión y reconocer ese momento. Incluso, mira, a mí me ha pasado que saliendo del armario he pensado, jo, estos seres queridos ahora van a pensar qué vergüenza por eso que me dijeron en según qué momentos. ¿No se acuerdan? Nadie me ha pedido perdón por nada. Nada nunca. Ella esperando su perdón en la sillita con un librito. Yo pensando, jo, no le voy a decir esto a esta persona porque pobrecita mía va a pensar en qué momento, dije yo esto, va a sentir como vergüenza y agobio y el peso de la culpa por aquel momento en el que dijo esto tan desafortunado. No, no, no se acuerda. Mira, yo voy a hacer declaraciones. Yo en la adolescencia era facha. ¿Qué? Bueno, eso ha ocurrido. Yo he llegado a ir a los toros. Esto yo lo he contado alguna vez. Que yo he ido a los toros. Yo fui una vez y acabé traumada. Acabé traumada, pero yo es que era muy española. Yo me sentía muy... Yo en mi DNI ponía España. Hasta esa etapa, ¿cuánto te duró? No, 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 pero lo ponía más grande. Ah, tú lo ponías en plan... Mi DNI ya ponía Reino de España antes de que pusiera Reino de España. Ah, vale, vale. O sea, yo tenía sentimientos... Pues que sí, que sí. Yo me ponía el tanga por aquí, un pantalón blanco con el torito, con la bandera de España, tal. El niño. El niño, el niño. ¿Qué? 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 Y después qué. Fuertes declaraciones de Penny James. Y después, mira. Mira lo que me he convertido. O sea, que de ser facha se sale, ¿no? De ser facha se sale. Bueno, aunque ya llega un momento que si ya lo llega siendo demasiados años... Igual. Es difícil. Voy con el siguiente mito, venga. Ser bisexual significa que sois más infieles y promiscuas. Esto lo he cogido de internet. Mira, yo esto es... Esto es por Géminis, no por bisexual. ¿Vale? ¿Por Géminis? Sí, tía. Sí, bueno, tú buscas las cosas que quieras. Claro. Tú estás buscando una razón para ser promiscua. Si quieres ser promiscua, ya está. ¿Pero infiel? Tú eres promiscua y... Yo infiel lo soy. Porque para eso tendría que tener una parte. Están ligadas las dos cosas. No, claro que no. Yo infiel no soy. Tampoco. Ahora... Ahora, promiscua... A ver. No puedo decir que no. Pero no por bisexual. Mira, a mí me pasa por bisexual y por sexóloga. Todo el mundo se piensa que por ser bisexual... Paula, es que tienes todo, tía. Lo tengo todo. Es que no puedes elegir hombres, mujeres y encima sexóloga. Y claro, y yo siempre digo, a ver, o sea, es que yo no quiero de verdad perpetuar este mito para con mis compañeras. O sea, de verdad que no es porque sea bisexual y sexóloga, que yo soy un putón. Sí, pero que no es por eso. Cada vez que ligas, ah, recorcholis, un día más, cumpliendo el cliché. Bisexualidad, te he fallado. Vale, otra. ¿Los bisexuales tenéis miedo al compromiso? Somos los millennials los que tenemos miedo al compromiso. Oh, ¿los millennials o generación Z? ¿Qué dirías? Todo lo que es de millennial para abajo, el compromiso nos da susto, pero ¿por qué? Vamos a ver, nos han hecho tantas y tantas y tantos skets de que los matrimonios es lo peor. O sea, yo he crecido con noche de fiesta viendo a Pepa y a Abelino enfadarse. Yo no quiero eso en mi vida. Nos han asustado. ¿Para qué? Sí, nos han asustado desde la negatividad o desde el felices para siempre y por siempre. Happy ever after y ala, ya está. Y es como, ¿y después qué pasa? Claro. La nada. Es como lo de gestionar, la gestión emocional en pareja, terapia de pareja, trabajar, hablar, comunicarse, no nos lo han enseñado. Claro, es que todas las películas siempre acaban con el final de que se casan en plan fin de la película. ¿Y ahora qué? ¿Qué han hecho con esas personas? Tienen hijos, es fácil tener hijos. ¿Qué pasa cuando tienes un hijo y no duermes durante esas ocho horas de la noche? Igual te conviertes en golum. Claro, claro. Igual hay problemas. No olvides que te chupa la teta y te la... Te chupa la teta. Te succiona la vida. Te duele. Eso duele. Lo que no entiendo tampoco es como está establecido como unos añitos para decir uy, mira, nos conocemos, qué bien nos caemos, qué maravilla, hacemos un gran equipo, somos una pareja maravillosa, vamos a firmar un contrato de por vida ¿por cuántos años más? O sea, digamos como que tú en, no sé, dos, cuatro, cinco, seis, nueve, diez años firmas un contrato para los siguientes cuarenta. Es como... O sea, ¿por qué se iba a salir bien? Tú votas casarte año a año. Puede salir bien si lo gestionas bien. Yo creo que hay que estar muy seguro. Yo voto ya por casarte, no sé, 60, 70, en verdad, si acaso, no sé. Y además, ¿sabes lo que cuesta un divorcio? Hasta los 60 no te casarás. Es que es muy promiscua. Es promiscua, claro. Es una guarrona bisexual. Es que, tía, no solo es porque estás cumpliendo todos los clichés de bisexual y sexóloga. ¿Qué te ha pasado? Se te ha abierto. Sí, pero que se me ven las tetas y no... Hombre, claro, la bisexuala enseñando las tetas. Es que ha sido dos minutitos sin atención y, madre mía, como... ¿Puedes o te ayudo? Muy bien. No, no, puedo, puedo, puedo. Sí, puedes seguirte hablando. Pero que si quieres sacarlas en vez de yo estoy... No, 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 no. Te ponemos el... Pero, pero, pero... Oye, ¿podéis parar? Joder, es que cada dos bisexuales en la mesa pues se van a liar. Pero qué cochina. ¡Qué tía! ¡Ay, Ros! Que a ti también te sigamos las tetas. Mujer, que no te quedas sola, que puedes mirar. Yo siempre caigo en la broma de decir que me gustaría que me gustaran menos los hombres porque me siento... O sea, pero es verdad que yo... Yo os he dicho a Paula alguna vez que yo algo vi si me siento porque yo... Pues no sé, yo estoy ahí sintiendo cosas. Entonces tampoco me quiero definir cómo soy esto, pero... Pero, pero bueno, que sí que... No sé. Algún día llegará a nada. Rocío, algún día llegará a nada. Tengo una pregunta para vosotras. ¿Habéis tenido algún estigma con alguna pareja tipo... Pues no sé, un hombre hetero o una mujer lesbiana que tenga un problema con que seáis bisexuales? De decir, no, yo con bisexuales no, que están locas. Que son unas indecisas. Pues mira, con pareja, como soy una persona como muy selectiva porque claro, lo cortés no quita lo valiente. La movida de la bisexualidad y la promiscuidad es como, no te gustan más cosas. Todo depende del filtro que tengas, lo selectivo que seas. ¿No? Puede ser que te guste muy poquita gente, da igual la orientación que tengas o que no tengas ningún filtro y que te gusten todas o todos. Y yo en mi caso, las parejas que he escogido con quien he compartido mi vida, pues oye, pues entendían que, no sé, me querían por quién soy, esta clase de cosas. No sé, es como que si me dijeran que me faltaba algo, no sé, no sé. Pero de excluir bisexuales, yo me acuerdo, ¿tú llegaste a conocer el chueca.com? No. Ya, esto es fuerte. Esto es de protobollo, claro, porque saliste más tarde. Claro. Pues, claro, y el añito de diferencia que nos llevamos en las edades millennial y los cambios a nivel internet fueron graves, pero antes de que existieran las aplicaciones, cuando yo tendría 18, 19 años, había un internet ahí que eso era el salvaje oeste y entonces había una página web que se llamaba choca.com que eso era el pretinder, preguapa, brenda, o sea, era lo primero y entonces había como unos tarjetones, ¿no? Entonces era una web en la que tú podías hacer como la tarjetita con tu descripción, lo que estabas buscando, como tu contacto y tal, ¿no? Entonces ahí nos encontrábamos, claro, yo pensaba que solamente ahí iba a poder encontrar a alguien, ¿sabes? Cuando decía, bueno, voy a morir sola, es como, bueno, o sea, yo en mi entorno no conozco a nadie más que le pase esto mismo que a mí, entonces las probabilidades de encontrarme a alguien que también le gusten a las mujeres, a otra mujer que también le gusten las mujeres y que encima me guste, pues mal vamos, ¿no? Esa era un poco mi sensación. Entonces yo ahí, pues como todas, pues busqué en internet a ver qué podía encontrar y di con Checa.com. ¿Qué pasaba con Checa.com? Que había dentro de tu tarjetón para definirte, había un clic de bisexuales, ¿no? ¡Uh! Estáis vetadas. Estábamos vetadas, era una opción, puede decir como alérgico a los perros y bisexuales. Pero sí, de eso hablé con Terci precisamente de que eso se debe precisamente a las lesbianas que durante la adolescencia las bisexualas le hemos hecho un poquito el dolor porque era como sí, me enrollo contigo pero mi zona segura es un tío. Tía, has visto, porque a lo mejor no se han atrevido todavía o porque se sienten más seguras obviamente en lo que han tomado como normativo, ¿no? Desde... Desde el primer momento. Eso les ha generado muchísimo dolor y por eso ahora muchas veces reaccionan ante ese dolor del pasado. Tengo que decir que no solo bisexualas sino que hay otra categoría que lo definió súper bien Pam, Ángela. No sé si lo habéis visto que hablaba del pedazo de cuatro que ella lo utiliza entre su grupo de amigas. Bueno, pues eso es que no sé en qué entrevista se lo vi que me hizo muchísima gracia que decía que ella con sus amigas hacía una especie como de escala de 15 pero que me de del 1 al 5 era del 1 al 10, ¿no? Entonces en el que se entendía que el 0 es ser heterosexual 10 homosexual 5 bi Bueno, pues dentro de esta escala decía que había mujeres que eran un pedazo de cuatro que son como hetera y que juega bi pero que en el fondo es hetera ¿sabes? Y que está ahí en la rayita y yo creo que esas son las que tienen peligro y que hacen daño a las lesbianas. Esas son... A ver, al final... A lo mejor me metes de metiendo en el jardín con las que yo solo estoy... Ella metiéndose sola en el jardín pero a ver, yo esto lo comparo o me viene un poco a la cabeza amigos gays que sí que sufren mucho cuando se lían con un hombre que dice ser hetero Eso es homofeo interiorizada Que dice ser hetero y no sale del armario pero ya, pero hay un problema o sea, yo digo es que tengo muchos amigos que han sufrido por hombres heteros que no se atreven a salir del armario entonces me parece que imagino que esa persona está en un proceso en el que no tiene nada claro en la vida y al final acabas haciendo daño a una persona pero al final eso es cero responsabilidad afectiva Creo que el hecho de que ahora se esté hablando más de la bisexualidad va a dar pie a que la gente abra su mente y sobre todo no se sienta culpable si de repente mantiene un día una relación sexual con una persona del mismo género porque ese sentimiento de culpabilidad y de juicio social desaparece de tal manera que a lo mejor pues ni siquiera llegamos a un punto de tener que definirnos con ninguna etiqueta en plan bueno me gustan las personas tiendo a que me guste este sexo pero a veces suelo estar con otro o no yo simplemente con o sea las etiquetas ahora son muy importantes para abrir debate y tomar conciencia sobre las diferencias de sexualidades pero mis sueños que en un futuro nos quitemos todo yo estoy de acuerdo que incluso este podcast que incluso este podcast no tenga sentido en el futuro porque no haya que hablar de esto todavía es necesario pero que ojalá que en algún momento ojalá no sea necesario hay algo que queráis decir antes de pasar a la siguiente escena vamos con la ruleta rusa dale con la ruleta rusa vamos con la ruleta rusa este concepto le va a encantar a Penny oye que divertido me estoy basando muy bien ¿por qué se llama ruleta rusa? la ruleta rusa porque es una ruleta que invade tu privacidad sin tú haberlo pedido ole ole como si no la vendiese yo mi privacidad todos los días en internet claro venía a contestar a todas las preguntas en algún momento de su vida pero bueno tienes que contestar aquí al menos una venga dale fuerte que gire la ruleta gira poquísimo ¿quieres darle otra vez? es que no sé pero bueno como que si quiere no no ¿cuál te toca? mira cada cuando tiene relaciones me pregunta y yo que sé desde luego me viene más veces la trimestral que follo ya te lo digo te has puesto te has puesto o te han puesto los cuernos mira yo no los he puesto y si me los han puesto no quiero saberlo ¿no quieres saberlo? no quiero saberlo quiero vivir digna seguramente me los han puesto sí pero nunca me he enterado peor experiencia sexual bueno 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 ya la última esta la última experiencia sexual más vergonzosa a ver esto se avisa es verdad la verdad que no le ha avisado de nada o sea has venido un poco a la voz es que claro no sé si es que es muy zarda dale 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 perfecto no nos hagas este hype claro a mí me ha asustado a ver cuéntalo tú contaste claro yo conté ahora dale rienda suelta tú contaste una en mi podcast muy heavy sí de que te comiste un pedo sí y yo quiero ser generosa contigo porque te aprecio y con tu público vale a ver qué va a contar primero de todo nunca comáis lentejas lentejas en exceso entonces que entendemos por exceso yo mi abuela hace unas lentejas increíbles deliciosas yo me había tomado un plato de lentejas increíble y deliciosa y entonces me fui con el que era mi pareja y y él decidió pues seguir comiendo otra lenteja otra lenteja unitaria que allá abajo estaba estaba comiéndose la lenteja estaba comiéndose la lenteja y todo iba bien y todo lo tenía controlado yo estaba controlando mi cuerpo no iba a salir nada de él entonces cuando él estaba de repente no sé por qué su mano decidió apoyarse en mi estómago a los que ya no pude retener nada y me tiene un pedago en su cara y todo como claro me deshinchó como un muñequito y entonces el chico se comió lentejas también se comió lentejas yo no sabía dónde meterme ay qué divertido bueno ya está no pasa nada así que ahora yo también soy la gurú de la mierda me ha encantado es que para qué se apoya todo para qué para qué se apoya para qué pone ahí el brazo me ha encantado me ha encantado muy bien me ha gustado está a la altura de la que yo conté en la riota así que si queréis saberla ya sabéis vais al episodio bueno ahora tenemos una sección que se llama el consultorio contento vamos a darle hola buena mira tenía una duda y es que no sé hasta qué punto puedo llegar a ser adicto al porno y sí que es verdad que a lo mejor ha podido afectar un poco en mi relación pero a pesar de mis intentos por dejarlo sí que me cuesta mucho y lo he intentado muchas veces pero he recaído hay algún consejo alguna forma de poder dejarlo muchas gracias mira que majo muchas gracias por tu audio por mandar al consultorio contento nos hace muy felices que como se dice pues que nos envíes vuestras dudas claro en general como la interacción en general sabes como que a mí los comentarios que nos manden cosas me hace felices sí claro pues nosotros podemos dar review de 5 estrellas en Spotify ir al canal de YouTube ir a vernos todo lo que podáis decirnos por Instagram nos tienen contentas pues todo nosotras queremos que este programa sea número uno en Spotify eso es queremos y si lo conseguimos traerán a Aramis Fuster así de todas las personas que vamos a traer a Aramis Fuster exacto estaría es Domina oye venga vale entonces ¿ah sí? sí lo sabía bueno ya estaría es interesante venga número uno el caso vale la movida es entendemos que algo es una adicción y que está mal cuando interfiere negativamente en otras cosas en tu vida entonces si tú ves pornografía y te va bien y todo bien es algo que te gusta pues como comer lentejas un momento dado en plan pues está todo bien sabes el problema es cuando tú ya dejas de hacer otras cosas no quedas con tus amigos por pornografía te saltas comidas lo ves en sitios públicos exactamente claro pero entonces hay que porque hay mucha gente que dice soy adicto a cuando no tienen una adicción y no es un problema como cuando alguien dice es que tengo TOC y no es TOC es lo que es ordenado o sabes como que tendemos a patologizar 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 sí cosas que lo mismo no sabes pero es como bueno vamos a ponernos en el hipotético caso de que sí que es una adicción hay algo que me resulta como muy interesante que es que dice lo de que cree que le está afectando negativamente sus relaciones de pareja y claro me gustaría saber como que cuál cuáles son estos efectos que cree que está teniendo en sus relaciones de pareja claro porque hay infinidad de como de hipótesis que se me ocurren como que a lo mejor las prácticas que realmente le gusta y que ha alimentado sus fantasías luego no las puede llevar a cabo en pareja y entonces ya no le pone pero realmente lo que le gustaría sería expandir horizontes con su pareja o que a lo mejor yo que sé tiene una eyaculación precoz una disfunción eréctil le está echando la culpa a la pornografía o vete tú a saber no veo como la relación como mega directa nos faltan datos nos faltan datos aún así yo regalo dos tips entonces primera cosa hay porno y porno igual que hay ropa y ropa digamos como tenemos alguna que ha explotado niños en Bangladesh y otra que no pues con la pornografía nos pasa lo mismo hay pornografía que lo que hay detrás son mujeres vejadas violadas y personas que no se han respetado sus derechos laborales y un horror de cosas y otro que no entonces para no sentir culpabilidad con lo que estás consumiendo consume algo que sea medioético si tienes que pagarlo pues se paga huye del porno mainstream y vete a Eric Alast busco otra cosa eso para empezar y luego para continuar problema si realmente tiene una adicción al porno esto es una movida porque es que más que haya adicción al porno yo creo que estaría circunscrito en la adicción al sexo y las personas adictas al sexo ojo cuidado porque es bastante difícil deshacerte de ello porque como que para conseguir pasar una adicción tienes que cortar el contacto con la cosa a la que tú eres adicto y es que el sexo está en todas partes es complicadísimo recomendarías en ese caso pedir ayuda profesional hay que pedir ayuda profesional ir a una sexóloga y porque yo he escuchado muchos casos sobre todo hombres adictos a la pornografía pero que se puede puedes pedir ayuda profesional y salir de ahí sí, sí, sí desde luego se me había olvidado o sea sí, lo primero de cabeza pedir ayuda profesional desde luego por favor yo aquí te suelto esto como para oye contesto esta movida pero sí desde luego esto no se va a solucionar con dos tips desde el consultorio contento ayuda profesional claro sobre todo si es un problema con tu pareja o sea bueno si le está creando a él verdaderamente un malestar porque a lo mejor sencillamente es de oye mira pues yo creo que lo consumo mucho y quiero dejar de consumirlo y es como mira pues consumo sume algo que no te genere culpabilidad y que esté más acorde con tus principios y ya estaría o que yo que sé es que a lo mejor siente culpabilidad porque cree que ve mucho y no ve tanto ¿sabes? claro nos faltan datos nos puedes volver a escribir porno de los simpson tienes que ver tú mucho porno de los simpson todo el rato fíjate que he pensado que nos gustaban las mismas cosas porque te canta la animación para adultos pero aquí te has pasado porno porno de los simpson eso es horrible no porno de los simpson capítulo tras capítulo hasta que te agoten bueno Penny hemos llegado al fin nunca he visto porno de los simpson entera la pregunta que te he dejado que luego tú tienes que dejar otra para el siguiente invitado o invitada es ¿cuál es el lugar más raro en el que te has masturbado? hombre, hombre por favor estas preguntas no, no no no, no yo tradicional tradicional en la cama es que o sea lo de masturbarte en sitios públicos me parece es raro no haya dicho públicos hemos dicho raro claro raro raro no yo necesito mi espacio mi confort mi estabilidad mis películas de los simpson que broma o sea que raro no que no que raro no que me han echado de varias discotecas por follar los baños pero eso es otra cosa eso sí pero eso es masturbación a mí eso me parece un sitio normal vale pues tienes que dejar una pregunta para el siguiente invitado vale ¿es un chico o una chica? no sabemos todavía bueno no, todavía no sabemos para el siguiente invitado una pregunta ¿te has mirado alguna vez tus genitales con un espejo? quiero preguntar antes de irnos ¿vosotras habéis probado lo de tener un vibrador y que otra persona tenga el mando? sí pero no no con móvil pero sí de estos mandito normalito ¿y qué tal? muy bien muy divertido ¿sí? sí bueno yo en mi caso me lo llevé al cine o sea estaba yo en el cine entonces era como divertido además si vas a sitios públicos y de repente ¡pah! sorpresa hombre es que además el cine es divertido es divertido como estás a oscuras y estás durante una hora sentada en el mismo sitio y no te ven ¿crees que en el siguiente capítulo os podríais si me invitáis a uno en el futuro nos ponemos uno cada una y hacemos el podcast muy serias pero y hay que adivinar a aquel esto dando el calabrazo o sea no puedo más con las ideas de esta mujer pero tía pero yo le doy mi mando a Roque ¿qué te refiere esto? sexo y challenge Ro yo me estoy adaptando a tu historia de vida bueno nos vamos de nos tienen contentas muchísimas gracias por habernos visto un cuarto capítulo gracias a Penny y Jay por haber venido seguirla vedla en la Riot Comedy no para de trabajar esta chica de verdad así que bueno gracias por haber venido gracias a vosotras por invitarme me ha hecho mucha ilusión sois geniales las número uno eso queremos ser queremos ser bueno y tú también gracias y bueno gracias a Paula muchas gracias cariño estoy tan contenta aquí el cuarto episodio estamos orgullosas estamos emocionadas muchísimas gracias por el feedback que nos habéis dado seguidnos en Instagram para enteraros de todas las publicaciones todos los miércoles a la una de la tarde estamos en todas las plataformas y nada agradecer a este espacio que es Liz Store que estamos en el Madrid Centro grabando y a mi app Caliope que es quien produce con este maravilloso audio y estos maravillosos micros y por eso suena también este podcast la verdad que estamos en una de puta madre viva Caliope y viva la Ro y viva Disney muchísimas gracias gracias